No me mortifiquen mucho. La materia, pues sí, es complicada, pero el doctor no tiene paciencia. Entonces, lo importante es, o sea, como que ver el esfuerzo en el cuaderno. Ok, vamos a comenzar. Bueno, en sí, este sí venía en mi examen, de ese sí me acuerdo. Déjenme cambiar el color. Vamos a empezar. Dice, los siguientes datos nos muestran los índices de trabajo defectuosos de los empleados antes y después. En esta frasecita de antes y después, podemos ya más o menos darnos una idea de qué nos van a pedir. Nos van a pedir una diferencia, ya sea de proporciones o de medias, todavía no vemos de qué. Antes y después de un cambio en el plan de incentivos de sueldos. Comparen los siguientes dos conjuntos de datos. Aquí ya al decir dos conjuntos de datos, yo yo más o menos me doy cuenta que en sí se trata de una media, o sea, de diferencia de medias, no de proporciones. Y nos pide, nos pregunta si el cambio disminuyó en las unidades defectuosas producidas. Y ya nos da el alfa. Y bueno, tenemos los datos. Entonces, como ya había dicho antes, vamos a hacer una prueba de hipótesis donde se comparen las dos medias muestrales. Tanto del antes como del después. Para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa. O no la hay. Y bueno, definiremos la muestra 1 como antes. Esto es... Simplemente estoy definiendo las variables. Ahora queremos ver si disminuyó la cantidad de muestras defectuosas. Con lo que queremos ver esto. ¿Por qué queremos ver esto? Yo quiero ver si la media de defectos antes es mayor que la de hoy. Por lo cual, usamos esta hipótesis nula. En sí, mi hipótesis nula, ¿qué significa? Aquí no lo puse, pero si yo... Si yo despejo estas dos... Pregunta, en un momento. Si yo despejo estas dos, me dice que en sí, mi hipótesis nula, ¿cuál es? Que las dos medias sean iguales. ¿Qué significa que las dos medias sean iguales? Que no hubo cambio significativo. Que más o menos la media está casi igual. Dices, puede estar tantas desviaciones arriba, tantas desviaciones abajo. El chiste es que están casi igual. Así que podemos decir que no hubo diferencia. Esa es mi hipótesis nula. Decir, no pasó nada, las medias siguen siendo iguales. Y mi hipótesis alternativa, ¿cuál sería en este caso? Bueno, mi hipótesis alternativa sería esta. Decir, no, yo rechazo la hipótesis nula de que sean iguales. Y yo digo, ahora no. No, la media uno es mayor que la media dos. Esa es mi hipótesis nula. Decir, no, bueno, si yo rechazo la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis alternativa. Entonces, aquí es bueno. ¿Por qué? Porque en este ya estamos diciendo que la media de los defectos antes es mayor que la de los defectos ahora. Por lo cual el incentivo de sueldo sí tuvo efecto. Todo esto, si rechazamos, hipótesis nula. Ahora, tenemos que ver. Son, no me acuerdo cuándo eran, creo que eran 12 o 10. Creo que eran 12, dos observaciones. 1, 2, 3, 4. Sí, dos observaciones de cada una. Entonces, n1 igual a n2 igual a 12. Por lo cual se trata de una muestra pequeña. O sea, no es, no lo vean como el conjunto de las dos. Porque dicen, bueno, igual, 2 y 12 son 24. Sigue siendo pequeña. El chiste es que tenemos que ver que es una pequeña, o sea, es menor que 30. ¿Cómo vamos a identificar si es una pequeña o no? Por los grados de libertad. Los grados de libertad tienen que ser mayores a 31. Entonces, aquí sí ya vemos 12 más 12, 24 menos 2, 22. Entonces, 22 es menor que 30. Sigue siendo una muestra pequeña. ¿Por qué con los grados de libertad? Bueno, la función T, el estadístico T, solo llega hasta 29 grados de libertad, si bien recuerdo, en lo que es en el libro. Entonces, mayor de ahí no podemos usar el estadístico T, por lo cual empezamos a usar el estadístico Z. Decir, ah, bueno, es una muestra grande. Bien, aquí está el estadístico D. Solo llega hasta 29 grados de libertad. Entonces, si yo tengo duda de si estoy en una muestra pequeña o no grande, tengo que obtener los grados de libertad. Y ya digo, ah, no, sí es pequeña o sí es grande. Entonces, de momento es pequeña, por lo cual vamos a usar este estadístico. ¿Alguien recuerda de dónde se obtiene este estadístico? A ver, Ayerín, ¿tú te acuerdas? No, no me acuerdo. Ok, no te preocupes. Daniel Riojas, ¿estás ahí? ¿Te acuerdas de dónde se obtiene este estadístico? No, igual, no, no me acuerdo. Ok. Este, no recuerdo el capítulo exacto, pero creo que era en el 8. ¿Vamos a checar? No, bueno, también nos va a seguir, pero es en el 9. Creo que era en el 9, no me acuerdo bien. Aquí está. Ahora, vean, para una prueba de hipótesis de una diferencia de medias en muestras pequeñas, aquí está todo esto, estos son todos los datos que tenemos que hacer. Ojo, estamos haciendo el supuesto de que las varianzas poblacionales son iguales. Ahora, vean, estamos en esta hipótesis alternativa o en esta región de rechazo. Esta nos da la región de rechazo y aquí mismo tenemos lo que es el estadístico de prueba. El que vamos a usar para obtener T calculada. Entonces, de aquí del capítulo 10 sale. La demostración es un poco, no es muy larga la verdad, así que está fuera de lo que vamos a ver. Pero en sí, en el libro pueden checarlo. No recuerdo en qué subcapítulo, pero es en el capítulo 10. Entonces, volviendo, dado este estadístico de prueba y la región de rechazo. ¿De dónde obtenemos esta región de rechazo? Pues de aquí mismo. Dado que esta es la hipótesis alternativa, esta es la región de rechazo. Entonces, continuando, tenemos esto. ¿Por qué vamos a usar esto? Bueno, porque aquí en pequeño, en el denominador sale S sub P, que podría decirse es un promedio ponderado de las varianzas, es tal cual. Cuando las varianzas son iguales, las varianzas muestrales, en sí es un promedio de los dos. Si uno es mayor que otro, es un promedio ponderado. Un promedio ponderado, no sé si ya lo habéis visto, pero es en sí un promedio, nada más que le das como que más peso a cierta variable. En este caso le va a dar más peso a la variable que tenga mayor varianza. Más o menos así. Es como si quieren sacar cuál es la media aproximada de calificaciones en la materia de programación. Dicen, ah, bueno, entonces sacamos esto. Pero vamos a suponer que uno de los que está llevando la materia ya había llevado muchos cursos de programación antes, por lo cual él tiene como que, no una ventaja, pero tiene mayores conocimientos. Entonces ahí la media ya no te explica muy bien. Entonces a esa persona tendrías que darle una ponderación menor, supongamos, para decir, bueno, dado que esta persona ya ha tenido muchos cursos antes, su media va a ser diferente a los demás, o sea, sus datos. Entonces vamos a darle una ponderación menor, y así vamos a obtener más o menos la media de todos, justamente, supongamos. Entonces, esto es lo que mide SP al cuadrado, que es un promedio ponderado de las varianzas. Ahora, ambas muestran, miden 12. Y también calculamos la varianza y media de los datos. Tenemos esto, y estos son los datos. ¿De dónde obtuve todos estos datos? Bueno, los hice con Excel, pero es el promedio de la muestra y la varianza de la muestra. O sea, usando estos datos de aquí, el antes y después, en Excel los puse, obtuve la media población. Bueno, nada más es la misma media. O sea, obtuve un promedio, varianza muestral, ojo, tiene que ser muestral, y media muestra. Y, bueno, la desviación no la puse, pero en sí también sería desviación muestra. Hice los cálculos, igualmente en Excel. Y aquí está. A ustedes lo que les recomiendo en el examen es, pueden saltarte, puede saltarte como que esto, supongamos, o sea, sí puede ser, pero les recomiendo que lo pongan tal cual así. Digan, n igual a 1, n sub 1 igual a n sub 2, igual a 12. El promedio o la media de la primera muestra es esto, de la segunda es esta. Subvarianza es esto, subvarianza es esto, y también poner la desviación estándar de ambas medias muestrales. Pueden calcularlo con calculadora o en Excel, que también es más recomendable. Solo que, déjenme enseñarles, Excel. No sé si han trabajado un poco con lo que son las medias y las varianzas aquí en Excel, pero vamos a poner del 1 al 10. Vean, si yo pongo var.p, me da esto. Y si yo pongo var.s, me da un número completamente diferente. ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos a ponerle aquí, poblacional, muestral. No sé si recuerden, pero en probabilidad, vieron dos tipos de muestras. Una es la poblacional y otra es la muestral. La poblacional es la sumatoria de los cuadrados, o sea, la sumatoria de la diferencia de los cuadrados, entre n. Y la otra es lo mismo, pero entre n menos 1. Por ejemplo, promedio. Y la diferencia de los cuadrados es igual a este menos este. Y la diferencia de los cuadrados es igual a este menos este. Lamento. Loiron trans. Y la diferencia de los cuadrados es igual a esta. Aquí está, entonces me sale 8.5 Si a este se lo dividimos entre 10 Sale este de acá Pero ahora, si a este lo dividimos entre 9 Me va a salir este de acá Más o menos así es como los obtengo cada uno Entonces es muy importante que vean Uno es con la S, el muestral Y con la P es el poblacional Entonces si lo van a llegar a hacer Tienen que asegurarse que están seleccionando el correcto Porque a veces ponen el incorrecto Y ya todos los cálculos que vienen en base a eso Pues salen incorrectos ¿Están viendo? Sustituyendo los datos que tenemos El estadístico de prueba nos queda así Este valor aquí Aquí solo apliqué álgebra Aquí porque puse cero En sí Vamos al capítulo 10 Aquí viene de sub cero De sub cero tiene que ser cero ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo cero ¿Qué estoy diciendo en sí? Como ya se había puesto ahorita Estoy poniendo que Mi 1 Es igual a Mi 2 Cuando es cero Supongamos que fuera no sé k Entonces yo estoy diciendo Que son iguales Más una constante k Así que por eso es que En sí pongo cero Para decir No, son iguales Mi hipótesis nula Es que sean iguales Ahora continuando Ya haciendo los cálculos Obtengo esto Que la t calculada ¿Por qué es t calculada? Bueno, porque yo la obtuve En base al estadístico de prueba En base a este Vamos a este de aquí Este Es básicamente por esto Ahora Vamos a obtener T tablas ¿Cómo lo obtengo? Bueno, tenemos Primero los grados de libertad Que en sí es esta suma Menos 2 Lo que es equivalente A 22 grados de libertad Tenemos que Alfa es igual a .1 Por lo cual Vean, este valor T 0.1 Con 22 grados de libertad Vámonos al Aquí 22 grados de libertad Es todo esto de aquí Pero yo busco el T Este podría ser Uno se puede ir con la finta Ojo De hecho Creo que sí es ese Sí No, perdón Se puede ir uno Con la finta De que es este Y 0.1 Pero no De hecho es este De aquí Sí, es este de acá Y vean Uno puede cometer el error El mismo error que yo cometí ¿Qué error cometí? Vean Yo Al verlo Dije Ah, es este Y me fui a los 22 grados de libertad Eligiendo este Pero no Es este de aquí Con Estos grados de libertad Entonces Esto ya cambia todo Vean lo que les digo O sea Incluso ahorita Que le tomé Hice el laboratorio Y le tomé tiempo Y lo volví a revisar Dos, tres veces Esta cosita se me pasó Porque aquí es Alfa Igual a 1% Y aquí es Alfa igual a 10% Y según cheque bien En el problema Nos dan Que alfa Es 10% Entonces Aquí hay un error O sea Yo puse este número Pero este número Está incorrecto Debe ser 2.58 Debe ser Este de aquí Déjenme se los corrijo Para Cuando se los Cuando les pase Las respuestas Aquí está Y bueno Aquí ya cambió Bueno no Si es indigual O sea Tenemos que T calculada Es más chica Que T tablas Antes Igual era Más chica Solo que aún así Cambia el valor Ahora tenemos Que T calculada Es menor Que T Alfa Recordemos Cuál es la hipótesis Nula Bueno La región de rechazo La región de rechazo Es que T calculada Sea mayor Que T tablas O que T alfa Y nosotros Tenemos Por lo que En sí No caemos En la región De rechazo Por lo que No rechazamos La hipótesis Nula Con lo que No se presenta Evidencia Estadísticamente Correcta De que se Hayan Bueno No se presenta Evidencia Estadísticamente De que Se hayan Reducido Las unidades Defectuosas Producidas Por lo cual Podemos decir Que el promedio De las unidades Defectuosas Producidas Es lo mismo Antes y después Si ustedes Estuvieron trabajando En una empresa Aquí ya podemos ver Que Por qué salen Unidades defectuosas Lo primero Alguien dice Ah es por los empleados Que no están motivados Y dicen Ah bueno Vamos a darles Un incentivo Ya con el incentivo Se siguen produciendo Aproximadamente El mismo promedio De unidades defectuosas Por lo cual Ahí dices Ya bueno No son las personas ¿Dónde está el error? Allá puedes ir viendo Que es una Tal vez sea una máquina Tal vez sea Algún Insumo Un ingrediente O algo Hay alguien Que esté Que esté ¿Cómo se dice? Robándole a la fábrica Más cosas Pueden ser Pero ya Ya rechazas Ya rechazas Toda una Los empleados O su productividad No es Entonces Ahí tenemos Que checar Básicamente Este es el primero Vamos con el segundo Les digo Aquí Mucho cuidado En este caso No afectó Pero Pudo haber afectado O sea No cometan El mismo error Que yo cometí Aquí vean Que yo puse 2 Más 12 2 entre 12 Perdón ¿Por qué? Porque N1 es igual N2 Que es 12 Entonces Un doceavo Más un doceavo Da dos doceavos Ese de acá Igual Chequen Cuando ustedes Lo estén haciendo Chequen Si están bien Los cálculos Porque a veces Usan un número Si me puede ir O puedo equivocar En el álgebra Ahora Bueno De momento ¿Dudas con este problema? Paulina Daniel Riojas ¿Hay alguien? ¿Dudas? Pero Alecí Tengo una duda Es que Bueno Yo al momento De hacerlo Chequé en el libro Los estadísticos Y a mí me salió Que en el denominador Tú pusiste Que los dos datos Divididos Y a mí me salió Que era multiplicado ¿Cómo, cómo, cómo? En el estadístico ¿Este aquí? Ajá Pusiste que en el denominador Se divide eso Pero en el libro Sale que se multiplica ¿Qué página es el libro? ¿Cuál es el capítulo 10? Es 524 Bueno, 23 Muchas gracias 523 Ah Ah Tiene razón Se están multiplicando Entonces Muchas gracias Por hacerme notar Paulina Eso es un punto Para ti Entonces En mis apuntes Lo tenía mal Es que como aquí Aquí sí se divide Según yo Entonces puse Que acá también se divide No me había visto Apenas el error Bueno En base a eso Creo que entonces Sí podría cambiar El resultado Déjamelo Calculo Bueno Aquí una disculpa La neta Fue error Fue error de dedo Cuando lo estuve escribiendo Y pues ese error Les está afectando hasta ahorita Los laboratorios anteriores Que los hayan puesto Como antes O sea No se preocupen Ahí va a ser mi error Entonces lo que hayan tenido ahí Pues se los va a corregir Y también voy a subir La presentación Bueno Aquí O no es 9 La 9 No en la 9 No sale Pero en la 8 Donde sí debe haber problemas También Bueno Aquí también se está multiplicando Entonces no El error fue Fue nada más aquí Bueno Entonces eso sí va a cambiar Aquí Pase 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 Es Bueno Sigue siendo Más pequeño 1.260 79 15 7 La T calculada Sigue siendo más pequeña Por poco La T Tablas Aquí está más o menos En fin En el cambio En En cómo se dice En el En el En el En el resultado No va a variar Pero sí Esto sí es muy importante También que lo chequen Y ahorita les vuelvo Les voy a mandar Les voy a subir La La de esta corregida Y muchas gracias Paluna Por hacérmelo saber Nada más Antes de que se me olvide Es 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 ¿Cuáles son tus apellidos? Pedrano García Pedrano García Aquí está Ya tienes un punto De los De 10 De laboratorio Por esa corrección Porque aparte fue algo Sí fue algo muy grave La neta Muchas gracias Por hacerme saber Bueno ¿Te salió más El mismo resultado A ti? Por ejemplo Es que yo hice La prueba De dos colas Pero si me salió Que no cae En la región De rechazo Bueno La de dos colas Ahí sí No aplicaría No aplicaría aquí Porque La de los dos colas Es que No me acuerdo Cómo se ponía El menos igual Pero aquí está O sea Supongo que son dos colas Espera La hipótesis nula Es que sean Diferentes de cero Por lo cual Puede aplicar esto Y también puede aplicar El otro O sea Que tanto sea mayor O sea Que tanto estemos Peor ahora Como estemos mejor Entonces yo no sabría cuál Algo que les comenté En el laboratorio pasado Es que aquí Está técnicamente Incorrecto Esto Pero así lo maneja el libro ¿Por qué esto está Digamos incorrecto? Porque Lo correcto Debería ser así Menor igual Entonces Dice ¿Es menor o igual? ¿O es mayor? Una de las dos Entonces Esas son como que las Las hipótesis Que hay Bueno Sí Es menor o igual O sea Es decir Estamos igual o peor Es mi hipótesis nula Estamos igual o peor O la hipótesis alternativa La hipótesis alternativa Dice No Estamos mejor Pero El libro No sé muy bien ¿Por qué lo maneja de esta manera? O sea ¿Por qué lo pone como igual? Eso se lo comentó El doctor Luna O sea Me lo comentó Él Me dijo No Es que Lo correcto Debe ser los dos Que abarque Todas las posibilidades Entonces Por eso Más o menos Pero pues En el libro Lo maneja así Así que vamos a dejarlo Así de momento Pero igual De nuevo Gracias por hacérmelo saber Aquí También Lo cambio Y Bueno Continuando con el siguiente Que Si aquí Creo que no viene Ahora Vamos a ver Lo siguiente Bueno Antes de eso ¿Alguien más tiene otra duda? Mauricio Marcelo Yo Quiero saber Si O sea Si hay alguna manera De Pues de saber Si O sea ¿Cuál Tienes que usar? Si tienes que usar Para sacar Z O para sacar T O sea ¿Qué estadístico usar? Ajá Mira Siempre Vamos a Empieza como La suposición De que vas a usar El estadístico T ¿Sí? Digamos que lo vas a usar Siempre ¿Sí? Ok Ok Vamos desde Supuesto Ahora digo Bueno Dado que yo tengo El estadístico T Que es el que voy a usar Sí aquí Digamos Yo estoy usando El estadístico T Digo Bueno ¿Cuántos grados ¿Cuántos grados De libertad Voy a usar? Supongamos Que la muestra Es de 100 ¿Cuántos grados De libertad Son? 99 Ok Entonces nos vamos Al Aquí Y Digo Bueno Quiero sacar ahora El T De prueba T calculada Digo Ok Grados de libertad 99 Vamos a buscar 29 Acá ya no hay Entonces Yo no puedo tener 29 grados de libertad Por lo cual Mi supuesto De que es un estadístico T es incorrecto Entonces tendría que usar El estadístico Z Más o menos así Cuando es Cuando es de Compararme una media O sea con algún número Nada más O sea esta Nada más No hay problema Ahí solo puedes ver Si la muestra es mayor a 31 Usas Z Si es menor a 30 Usas 29 Ya cuando es 30 Ahí sí puedes usarlo Técnicamente puedes usar la T Pero te recomendaría más Usar la Z El problema Es cuando son 2 Porque dices Hay bueno Una muestra Digamos que es de 20 Y la otra también es de 20 Pero 20 más 20 40 Menos 2 38 Y aquí sigue sin haber 38 grados de libertad Entonces Por ende Usa una muestra grande Una Z No sé si me expliqué Ayer Sí Sí, yo entendi Es eso En base a los grados De libertad Si me quedo sin ellos Tengo que usar Z Si puedo Si todavía me quedan Es una T O ver si la muestra Es grande o pequeña Que es 30 más o menos 31 Ya es grande 29 es pequeña Y el 30 Pues aplica en los dos Pero quién sabe Ahí sí ya depende más De más cosas Otra duda que tengan Yo tengo dudas Pero les den Si es válido O sea Como que Voltear las hipótesis O sea Decir que la hipótesis Nula Es que Pues si disminuyen Los casos defectuosos Y que la alternativa Es que no lo hace Sí podrías hacer Esa la hipótesis No hay problema Bueno Sí se puede hacer El único inconveniente Es que por ejemplo Aquí Te pone igual Entonces Tú quieres Poner por ejemplo esto Más que Les digo Lo correcto es poner Menor igual Menor igual Y aquí Pues la hipótesis Sería esta Entonces Aquí yo ya rechazo Digo Si yo rechazo Significa que estoy peor ¿Sí? El problema es cuando No rechazo Cuando no rechazo Puedo estar mejor O puedo estar igual Entonces No O sea Me sirve para saber Si estoy peor o no Ok Entonces En alguna prueba Donde dices Hice un cambio En mi horario No sé Y quiero checar Si no estoy peor Dices Ah bueno Si no estoy peor Mi hipótesis No es que estoy mejor O igual Ok El problema Con este Es que Yo le di Un Bueno Yo como empresario Digamos Le di Incentivos En los sueldos Entonces Si yo estoy igual Estoy perdiendo ¿Por qué? Porque Estoy igual O sea No he cambiado Mi situación Pero ahora Les estoy dando Más dinero O sea Estoy teniendo Más pérdidas Para quedar igual Entonces No me conviene Entonces Por eso Yo quiero Definir Si estoy mejor O no Repito Si se puede Aplicar esto Para saber Si estoy mejor O estoy igual O si estoy mejor O estoy igual ¿Si? Pero En este problema No No quedaría bien Porque como Yo ya estoy pagando O sea Yo ya estoy perdiendo dinero Digo No es que O sea No me Yo no Necesito saber Si estoy mejor O igual No Solo necesito saber Si estoy peor O no O sea Necesito algo más Concreto Porque si digo Si estoy igual O estoy peor Quito los incentivos Para no estar gastando tanto No sé si me expliqué Más o menos Marcelo En sí No es incorrecto Suponer esto Porque en sí Nada más cambias De hipótesis nula Y lo único que cambia Es la interpretación Del resultado Ahora Si yo rechazo Hipótesis nula Significa que estoy peor Y si no rechazo Es que estoy mejor O igual Es lo que cambia La interpretación Al final Y más o menos Se usa casi El mismo procedimiento Nada más La región de rechazo Cambia Cambiaría a Esto de aquí Y acá Sí más o menos Creo que también Pero No Cambiaría a A este de aquí O sea Con estas hipótesis nulas Y alternativas Esta es la región De rechazo Pero Como El problema Me dice Que es en incentivos En sueldos O sea En la vida real Ya diríamos Si estoy mejor O igual Si estoy peor O igual Quito lo que hice O sea Vuelvo a mi estado inicial En caso de que Este dando sueldos Pero si tú hiciste Un cambio Que no te está costando Nada Ahí sí puedo decir Si estoy mejor O igual Me quedo como estoy Si estoy igual Soy indiferente Si vuelvo a cambio Así que digo Bueno Me quedo igual Pero en sí Todo Como en la vida Todo depende Más o menos No sé si me expliqué Me expliqué Lo que quiero decir Sí, sí, sí Ya Ya más o menos Entendí Ya mejor O sea que en este caso No es tan aplicable Sí, ok Exactamente No es incorrecto Solo que no es tan aplicable En este ejemplo Ok, ok Gracias Perales ¿Alguna otra duda que tengan? Ok Continuamos entonces Vamos con el 2 Estaba más largo Un poco repetitivo Pero más largo Tenemos un Que un fabricante De café Anuncia Que en un experimento Reciente Donde el producto Que elabora La marca A Fue comparado Con las otras Cuatro marcas En principales De café Y más personas Prefirieron la marca A Sobre las cuatro Y los datos Del Del experimento Son los siguientes Está usted de acuerdo Con el anuncio Con un alfa Del 5% Y proporcionar El p-value Así que tenemos Que probar Tenemos que probar Que más personas Prefieren estadísticamente A A todas las demás Ahora vamos a ver Para esto Necesitamos hacer Cuatro pruebas De hipótesis ¿Por qué cuatro pruebas? Porque en sí Vamos a comparar Si la A Es superior a la B Si es superior a la C Si es superior a la D Si es superior a la E Si es superior a las cuatro Entonces Se va a comparar La muestra Con las otras cuatro Aquí está Ojo Debemos ver Que son proporciones ¿Por qué son proporciones? Siempre que yo diga Más personas Prefieren A Que a B Es una proporción Es como si yo digo Más personas Prefieren al candidato A Que al candidato B ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener Más porcentaje de los votos Al menos es un 51% Entonces ¿Por eso que son proporciones? Porque digo Bueno Tantas personas Prefieren A Pero de un total De X Entonces Es una proporción Entonces Vamos a tener Muestras de proporciones Lo cual Usaremos las siguientes pruebas Aquí Aquí por ejemplo Ya les puse Más o menos El El menor Igual que Ojo En este ejemplo ¿Qué es lo que queremos probar? O sea Igual como dijo Marcelo Se pueden aplicar Las dos pruebas de hipótesis En este Yo quiero probar Si lo que dice es cierto O sea Yo quiero probar Si la marca A Es superior Por lo cual Ven aquí está La marca A Superior a todas A la marca B A todas Y para todo Entonces Mi hipótesis nula Es que es inferior O es igual Esas son mis hipótesis nulas Que la A Es inferior O que es igual A las demás Pero como yo quiero saber Solo Si es mejor o no Esta va a ser Mi hipótesis alternativa Más o menos Bueno Entonces Continuando Dada esta hipótesis alternativa Y dada Esta hipótesis nula Vamos de nuevo Al capítulo 10 La experiencia de muestras Pero ojo Son muestras grandes O muestras pequeñas Vamos a ver En sí Vamos a suponer Que son pequeñas Aquí está En sí voy a tener Estos grados de libertad N sub 1 Más N sub 2 Menos 2 Entonces Vamos a ver Vamos a ver el primero 60 más 45 Da 105 Menos 2 103 103 grados de libertad Sobrepasan por muchos Es 29 Es una muestra grande Bueno Y ni siquiera es necesario sumar Ya con el puro 60 Supera los 30 Entonces digo Bueno Ya Va a ser una muestra grande Por ley Entonces voy a usar El estadístico Z Este de aquí Bueno Perdón Este de aquí Para muestras grandes Que pueden ser Mu Diferencias de Medias Proporción Y diferencia de proporciones Y usamos Esto de aquí Entonces ¿De dónde obtengo yo El estimador? Y su desviación Del capítulo 8 Aquí lo tenemos Es 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 Perdónenme Es más acá arriba Aquí está Diferencia de proporciones Aquí tengo su error estándar Y su estimador Debemos observar Que En lo que es el país Digamos que es en el país Hay muchas personas Que toman café Aquí solo tengo Si bien recuerdo 250 250 Si 250 personas Pero en el país Obviamente son demasiadas Por lo cual Si es una muestra ¿Cuál es la proporción real? La proporción real es Rho ¿Cuál es la muestra? Rho barra O 60 Entre 250 En este caso Entonces Vamos a continuar Para la prueba 1 Bueno Antes de eso Tenemos que alfa Es igual a 0.05 Entonces Z calculada Z tablas Perdón Z alfa Es Vámonos a la z Tenemos 0.5 Es Está 1.6 4 Aquí está Está en medio De estos dos De hecho Justo en la mitad Así que Bueno Yo supongo Es 1.6 Y un promedio De estos dos Que sería 1.6 45 O 1.645 Que es el Que es el de aquí Si lo hacemos Con la aplicación Que les había comentado Hace mucho Daría 1.6449 Y muchas cosas más No me lo sé muy bien Pero Con el de Con el de aquí Basta Es suficiente Bueno Vamos con la prueba 1 La prueba 1 Yo voy a comparar La proporción De A Contra la proporción De B Las personas Que prefieren A Contra las personas Que prefieren B Tenemos aquí Mi hipótesis nula Y mi hipótesis alternativa Y mi región De rechazo Vamos con el Estadístico Z El punto 24 ¿De dónde lo obtuve? Bueno Aquí debí ponerlo Para que sea más Más fácil de comprender Y yo creo que Sí lo voy a hacer Es igual a 60 Entre 250 Que esto es igual a 0.24 Aquí está Aquí vamos a ponerle B E B Y E Y con sus valores Que son 60 45 52 60 45 52 43 Y 50 Por si alguno O sea no Como que no había Checado O sea no No había visto De dónde sale Desde aquí Salen las proporciones Ahora tenemos que 0.28 Menos 0.24 Menos 0.18 Estas dos Las estoy comparando La primera Entre P ¿Cuánto vale P? No sabemos en sí Cuánto vale La proporción verdadera Así que vamos a usar La proporción muestral Que es la misma de aquí Punto 24 El punto 76 ¿De dónde sale? Bueno Q Ya habíamos definido mucho antes Que Q Es igual a 1 menos P Entonces 1 menos Punto 24 Me va a dar Punto 76 Lo mismo para el Punto 82 Esto entre 250 Le saco la raíz Y me sale Este de aquí 1.651 Y vean Son casi iguales Pero no son iguales ¿Sí? O sea Entonces vean Tenemos que Z calculada Es mayor que Z tablas Cae en la región de rechazo Al caer en la región de rechazo No se cumple la hipótesis nula Con lo que sí podemos No se cumple la hipótesis nula Por lo cual la rechazamos Entonces aceptamos La hipótesis alternativa Con lo que en este caso Podemos decir que La proporción de A Sí es mayor a la proporción de B Y el p-value ¿Cómo se sacaba el p-value? En sí También se lo tengo Acá Es con T calculada Ojo Este más Es por la región de rechazo Si la región de rechazo Fuera Digamos Supongamos que es así Entonces el p-value sería así Más o menos Dado esto Tenemos el p-value Que el p-value es 0.04 Y si recordamos Del capítulo 10 Aquí está el p-value Yo rechazo hipótesis nula Si el p-value Es menor que alfa Aquí es 4% Digamos Y alfa Es 5% Entonces Mi p-value Es menor que alfa Yo lo rechazo Entonces Estas son dos maneras De comprobar Si rechazo La hipótesis nula O no Una es Si cae en la región De rechazo Ahí ya Rechazo Otra es Si el p-value Es menor que alfa Cuando ya estén En En eco 2 Muchas veces Van a usar R Entonces van a hacer El cálculo Y les va a poner P-value Igual a tanto Entonces ahí si dicen Bueno Para un alfa Igual a 0.5 Yo rechazo Hipótesis nula Por lo cual Esto es falso Y pasa esto Entonces esta reglita Si es muy importante Que se la sepa Y ahorita me sigo Confundiendo todavía De cuál debe ser cuál Pero vean Entre más pequeño Es el p-value Más probable Es de rechazar La hipótesis nula Así es como Se lo pueden memorizar Más pequeño El p-value Más es la mayor Probabilidad De rechazar Hipótesis nula Entonces aquí lo tenemos Para el primero Si se cumple el anuncio En el segundo Es más de lo mismo Solo que ahora Va a cambiar la proporción Y por ende Va a cambiar La z calculada Vean ahora La z calculada La z calculada Es mayor que Z tablas No caigo En la región De rechazo Por lo cual Acepto No rechazo La hipótesis nula Entonces no podemos decir Que la proporción De a es mayor A la proporción De c Podemos decir Que es menor o igual En este caso Yo supongo Que va a ser O sea No iguales exactamente Pero van a estar alrededor Es 52 Y 60 Yo supongo Que van a estar Más o menos Y casi iguales Por eso es que La hipótesis nula Es que sean Iguales O Es mejor la c Pero no Creo que la c Sea mejor Así que supongo Que van a ser iguales Y bueno También el p-value Me da esto Vean Es mucho mayor Que 0.5 Por lo cual No rechazo La hipótesis nula Para el 3 Igualmente Solo voy a cambiar El estadístico Aquí estoy un poquito Más rápido Porque es lo que les decía Que es un poco repetitivo En si solo cambio Datos Ya Entonces En el segundo En el tercero Perdón En la tercera prueba Me da Que Z calculada Si es mayor Que esta tabla Caigo en la región De rechazo Rechazo Hipótesis nula Entonces yo si puedo Aceptar Que la proporción De A es mayor Que la proporción De D Vean En este En el 43 Yo estoy rechazando Si yo digo No, 60 Si es mayor Que es 43 Dada la muestra Estadísticamente hablando Y digo Bueno Me suena Creíble 60 y 43 Se llevan 17 Números de distancia Pero el 52 Y el 60 Solo se llevan 8 Dicen 8 es mucho Dicen Si es mucho Pero 8 De 250 Es un 3.2% Es casi nada Entonces ahí No es tan Significante Ahora Vamos con la cuarta Bueno También aquí tenemos El píbal Que es 0.2 Más pequeño Que el 5% De alfa Rechazo Hipótesis nula Con el 4 Igualmente Hacemos lo mismo Hacemos cálculos Y ahora vean Me sale que Z calculada Es más pequeño Que esta tabla Esta es mi región De rechazo Por lo cual No Cae Aquí tuve un error Al escribir Creo Es Según yo No cae Pero Ah si 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 Aquí Fue error Debo Al escribir No cae En la región De rechazo Por lo cual Se acepta Aquí pongo Acepta Aunque ya les había dicho Lo correcto Es decir No se rechaza Pero siendo que El rechazo Y no se rechaza Se confunde Entonces a veces digo Se acepta Se acepta La hipotesis Pero recuerden Lo correcto Es decir No se rechaza Con lo que No podemos decir Que Que PA Sea mayor que PD Y bueno Aquí vemos con el P-value El P-value Es un 13 No se No se Si sea el mismo Que acá Por lo cual Es mayor que Alfa Y yo rechazaba Solo Si es menor Alfa Por lo cual No lo rechazo Ahora Dada la información Vista Lo que dice El anuncio No es estadísticamente Cierto del todo La marca A Solo se prefiere A la marca B Y a la D Y en relación A la marca C Y E Pueden quererla El mismo número De personas O sea No exactamente El mismo número Sino como que La misma proporción O sea Como que ahí andan Ponle que dos personas más Dos personas menos Entonces En resumen El anuncio Es incorrecto Estadísticamente hablando Este tuvieron dudas En si Es como Es complicado saber Que hacer más o menos Pero una vez Ya lo sabemos Solo lo repetimos Para los cuatro ¿Dudas Alexis? Mariana? Don Ricardo? No Que no A mi lo que todavía No me queda muy claro Es lo del p-value No se como sacarlo El p-value Es Ojo Depende mucho De la hipótesis De la región De rechazo Vamos a ver Acá está Aquí está Así es como yo Obtengo el p-value En este Aquí lo voy a poner En rojo No se ve muy feo En amarillo Entonces ¿Cómo lo saco? Bueno Aquí yo Vamos a suponer Que es Dos Entonces Con Aquí Tuve otro error Y no No me lo Bueno Al menos en este Si tengo un error Escribir Aquí está Es z calculada Ese es el p-value Entonces Vamos a suponer Que z calculada ¿Dónde obtuve z calculada? Con el estadístico z En este caso es 1.651 Puedes usar la aplicación Que es lo más recomendable Pero Digamos que No la tienes Te olvido su nombre Me voy aquí Me voy a 1.65 Sería 1.6 Este de aquí O sea voy a seleccionar yo este Entonces Aquí yo lo obtengo Más o menos 1.65 En si el p-value me dice Cuál es Dado todos los datos Cuál es el El máximo Probabilidad de error Que puedo tener O sea la máxima probabilidad Del error tipo 1 ¿Por qué es la máxima? ¿Cómo Le hago yo para reducir La probabilidad Del error? Lo que hago es Puedo incrementar La muestra Eso es otra Pero en si lo que yo hago Es incrementar El intervalo Entonces entre más Ganar un intervalo Es menor precisión Vamos a suponer Vamos a ver Vamos a suponer Con Marcelo Marcelo sacó Tal calificación En En probabilidad ¿Sí? Entonces yo les digo A ver Adivinen ¿Cuánto sacó Marcelo? Unos van a decir No sé 70 Me la juego 100 40 Muchos números Entonces yo puedo decir Yo creo que sacó Entre 70 y 80 Digamos Con una probabilidad Del error De un No sé 10% Mi probabilidad Del error es alta Pero si yo digo No, Marcelo sacó Entre 20 y 90 Con una probabilidad Del 99 Con una probabilidad De 0.0001% De equivocarme O yo digo No, Marcelo sacó Entre 1 Y 100 Con una probabilidad Obviamente Del punto 0.000 Así Muchos Entonces yo digo O sea, estoy bajando La probabilidad Del error Es cierto Pero mi Mi calidad Del intervalo O sea, o de predicción Es muy mala Ya estoy diciendo Que sacó Entre 0 y 100 Que pues Obviamente Entonces Dado los datos Eso es lo que me da El p-value O sea, el El máximo error Que puedo tener Pero Si ya queremos Calcular el p-value Solo es así Pero ojo Esto es Dado esta Región de rechazo Ve que es el mismo signo Si yo cambio El signo de uno Tengo que cambiar El signo del otro Pero todo es con Z calculada Digamos que aquí Es el Este Es otra forma Entonces aquí Yo tendría que cambiar Acá Y ya cambia la Z Cambia ya la probabilidad Más o menos Pero en sí es Dada la región De rechazo Esta de aquí Yo calculo El p-value Que el p-value es ¿Cuál es la probabilidad De que Z Sea mayor Que Z Calculada? ¿De dónde obtuve Z calculada? Del estadístico de prueba Siento que me fui Un poco por las ramas Pero no sé Si me habías entendido Ricardo Sí, sí Es que lo que no entendía Era O sea Que tenía que usar Las tablas Pero la intuición Sí la entendía ¿Cómo otra vez No te escuché muy bien? Hicieron aquí Un poco de ruido Por mi casa No, que es que La intuición Sí la entendía Pero lo que no sabía Cómo hacer Era lo de las tablas No sabía Que había que usar Las tablas Ok, más o menos Bueno, sí No es necesario Usar las tablas Puedes usar La La aplicación Se llama Esta Ya se les había puesto Antes No quiero descargar En la computadora No sé si sea virus Esto Que es Google Play No creo Pero Ahora sí Es esta formulita Esta Yo la tengo en el teléfono Ustedes pueden Pueden descargarla En el teléfono Y ahí Te viene algo Más o menos Como esto Este es en el caso De una normal Con Medias Medias 100 Varianza 16 Y aquí yo estoy calculando La probabilidad De la cual Izquierda Quiero que sea el 90 Entonces dicen Esta es tu Tu X Esta X ¿De dónde sería? Bueno Sería Estos de aquí Estos números Y estos de acá Nada más que ojo Estos de acá No llegan a 100 ¿Por qué? Porque esta es una Normal estándar Media 0 Varianza 1 Acá yo tengo Media 100 Entonces varía Más o menos Esta es lo que Les recomiendo Otra vez Que se descargan Porque si sirve bastante Entonces ya no pierdo Tanto tiempo Buscando las tablas Lo que les recomiendo Es Usar tanto las tablas Como la aplicación Así si ya las dos cuadran Es digo Ah pues estoy correcto Y si una difiere Digo algo estoy haciendo mal ¿Qué estoy haciendo mal? Y si ya logran identificar Si hicieron algo mal Eso ya les va a ir dando Experiencia al momento De poder Buscar probabilidades Pero Bueno ¿No tienen alguna otra duda? Ok Continuamos Lo más importante Que he visto En varios de sus laboratorios Que no No lo han puesto O sea nada más Pone la respuesta Es esto de amarillo ¿Por qué? En algunos problemas Si me dice Obtén la probabilidad Del error Obtén Obtén no sé Del p-value Cosas de ese estilo Pero aquí ¿Qué me está preguntando? Aquí me está preguntando ¿Estoy de acuerdo con el anuncio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Obviamente Entonces Lo amarillo Es donde yo digo Si estoy de acuerdo o no Y doy mis razones Dado todos mis cálculos Entonces Eso es lo importante Por ejemplo En el En el 1 No cae en la rechazo Con lo cual No rechazamos La hipótesis nula Hasta aquí La primera parte Esto que estoy Encerrando Es estadística Por decir así Pero ya Lo último Es lo que contesta La pregunta Que me están pidiendo Entonces Esto también Te puede dar Creo que Yo le diría Uno o dos puntos De 10 Digamos O sea lo último Decir bueno Dale la evidencia Que tienes Interprétalo Entonces Eso también Es muy importante Pero bueno Continuando con el 3 El 3 Está un poquito Más complicado Sobre todo El B y el C Ahora Tenemos Una muestra De tamaño N De tamaño 20 Entonces es pequeña Ya la estamos viendo De una distribución normal ¿Esto qué significa? Bueno Esto de aquí Significa N de normal Coma El primero Va a ser la media Puede ser 0 Puede ser 1000 O mu A veces lo ponen aquí Y el segundo La varianza Siempre te va a dar De que la distribución Más o menos Y los datos Que están en media Y vamos a suponer Que x Barres igual a 11 Y la desviación Estándar De la muestra Es 16 Ahora Suponiendo Esto me confundió Bastante La verdad No lo tomé Tanto en cuenta Ya que estoy Usando un estadístico T Pero no estoy seguro Si Creo que El primero O sea el A Lo hice Tanto con S Como con Sigma Y sale el mismo resultado Pero en los cálculos Puse la S Porque es la que usé Más adelante Ahora Vean aquí lo que les decía Esto venía exactamente igual En un examen Este es del 2018 Si me acuerdo bien El primer parque Es el 2018 Hipótesis nula Que la media Sea mayor Sea mayor Igual a 12 Hipótesis alternativa Que no Que sea menor A 12 Con un 5% De De significancia O Alfa igual a 5% .05 No Sí Ahora tenemos que Probar Estas hipótesis Bueno Vamos a ver Como es para Muestras pequeñas Tenemos la siguiente Región de rechazo Con 19 grados De libertad Y Este estadístico De prueba Aquí Creo Que sí Usa la S Déjenme lo checo En el 10 Porque ya Ya le dudo Aquí sí está dividido Entre S No sé En el libro Creo que ya Estoy dudando bastante Pero creo que sí Es entre S Porque es toda la Es toda la Desviación Es 220 Sí Aquí se divide Entre Entre n Entre raíz de n Ok Dado esto Tenemos el siguiente Estadístico t Y vean Cómo obtengo t Calculada Este Mu sub 0 Es de mi hipótesis Nula Que es 12 Entonces Yo tengo 11 Menos 12 Entre 4 Y eso entre Raíz de 20 Me va a salir Menos Punto 118 T tablas T alfa Cuánto va a ser Alfa es igual A punto 05 Con 19 grados De libertad Quiero ver si Lo volvió a poner Bien O mal Porque le digo Me voy a jugar Pero tenemos Ahí está Tenemos este de aquí Según yo sí Un 5% Y 19 grados De libertad 1.79 Entonces 1.729 Y Sí Se lo puse Bueno En este caso Lo tengo más exacto Porque lo obtuve Con la aplicación Entonces Esto es T tablas Ahora Menos T tablas Es este de acá Entonces Yo ya tengo T calculada Que es este de aquí Y menos T tablas Hago las conversiones Y me doy cuenta Que T calculada Es mayor que T tablas ¿Por qué? Bueno Aquí yo tengo 1.1 Y acá 1.7 En sí 1.7 Es más grande Pero como estamos Hablando de números Negativos El número más Negativo Es el más pequeño Entonces Menos 1.7 Es más negativo Que menos 1.1 Por lo cual T calculada Es mayor que T tablas Y esta es la región De rechazo No cae en la región De rechazo Con lo que no se rechaza La hipótesis nula Y hay evidencia De que Mu puede ser Mayor O igual que 12 Entonces Hay que checar Si tiene sentido Normalmente El 95% De los datos Se encuentra Alrededor De la mu Más Dos veces La desviación En este caso La desviación Es Es 2 La raíz cuadrada De 4 Entonces 2 por 2 4 Dices Bueno 11 En este caso Es 11 11 más 4 15 Ok Si puede ser Pero también 11 menos 4 O 11 menos 2 El chiste Es que está entre esos Más o menos Entonces Es como que Sigue un poquito De lógica Vean Esto es lo importante También En sí Esto último Es lo que nos pide Está aquí Ahora B Calcula la probabilidad Del error tipo 2 Tenemos Que beta Es igual a probabilidad Del error tipo 2 ¿Qué es el error tipo 2? Es la probabilidad De aceptar La hipótesis nula Cuando La hipótesis nula Es falsa ¿Sí? En sí Es la probabilidad De que Mu Bueno Aquí puse Mu Pero Es La probabilidad De no estar En la región De rechazo De no estar En la región De rechazo Ahora Esta es la región De rechazo ¿Sí? Entonces ¿Dónde No estoy En la región De rechazo? Bueno Dado que Esta es la región De rechazo ¿Dónde no es? Ah pues Es lo contrario ¿Sí? Y ojo Es cuando Mu es igual a 10.5 ¿Por qué Igual a 10.5? Pues en el problema Me lo dice Aquí Vamos a seguir Usando el mismo Nivel de significancia Alfa igual a 5% Porque no Nos han dicho Otra cosa Bueno Entonces Para 19 grados De libertad Viene esto Ojo aquí Que esto es Lo más complicado Vamos Esto es Lo más complicado Veamos Partimos de este Voy a ponerlo en rojo Que es No estar En la región De rechazo Aquí está No estar En la región De rechazo Entonces ¿Cuál es la probabilidad De no estar En la región De rechazo Cuando Mu es igual a 10.5? Y Nunca me gustó Cómo se recorre esto Pero Se los cambio Aquí está Recuerden Cuánto vale T calculada T calculada T calculada Es Aquí está Es este de aquí Voy a poner en azul Es el azul Si hay muchos colores Me dicen A lo mejor Y se confunden Con los colores T calculada Es este O el estadístico Calculado Entonces Aquí vean Que yo lo único Que hice fue Sustituir O sea Esa es la fórmula De T calculada La sustituí La puse de nuevo ahí Si Ahora Dado esto Espejé Bueno El Z entre Raíz de n Se está dividiendo Yo lo voy a pasar acá Multiplicando Si Y aquí ya puse Que T Es igual a O sea T alfa Es igual a T.05 Ahora Del lado izquierdo Yo tengo X barra Menos Mio cero La voy a pasar A la derecha Sumando Mio cero Si Y acá Yo dejo A la izquierda X barra Bueno Ahora Que voy a Hacer En lo anterior Vimos esto Que menos T alfa Menos T.05 Es igual a Menos 1.75 129 Ahora Vamos a Estandarizar A X barra Le voy a restar Mio Alfa Mio a Perdón O sea La hipótesis alternativa ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo El supuesto De que estoy cometiendo El error tipo 2 Cuando es falsa Dado que La verdadera muestra La verdadera media Poblacional Perdón La verdad media Es 10.5 Por lo cual Aquí lo voy a restar Si se lo resto A un lado Se lo tengo que restar Al otro Para no desequilibrar Lo que es la ecuación Ahora A todo esto Le voy a restar S entre raíz de n Si N ya lo puse Que vale 20 Entonces Si acá yo lo estoy Dividiendo Acá también Tengo que dividirlo Vean Aquí yo En si lo que hice Fue cambiarlos Fue cambiarlos En vez de poner División Entre S La O sea Entre División De S Entre raíz de n Lo único que lo hice Fue ponerlo al revés Raíz de n Entre 4 Que es igual Entonces es como Si lo estuviera dividiendo Y también acá A la derecha Aquí pueden ver Que está el 4 Y acá la raíz de n Lo único que hice Fue ponerlos separados Y vean Otra cosa que hice Lo que también hice Fue Sustituir los valores ¿Cuánto vale Mu A O la hipótesis Alternativa Vale 10.5 ¿Si? ¿Y Donde más será? Bueno Desde aquí lo sustituí ¿Cuánto vale Mu 0? Mu 0 Vale 12 ¿Cuánto vale S? S vale 4 Ya que S cuadrada 16 ¿Cuánto vale Raíz de n? Raíz de n No lo sé todavía Bueno Si lo sé Pero no lo puse Automáticamente No sé por qué No lo puse todavía Pero me lo llevé Arrastrando tantito Y bueno Aquí ya lo único Que hago es Sustituir Digo Raíz de 20 Por raíz de 20 Que aquí no lo puse Raíz de 20 Entre raíz de 20 No me gusta Como que Raíz de 20 Entre raíz de 20 Es 1 4 entre 4 Va a dar 1 Entonces me va a quedar Este número Igualito Aquí Y Acá Este Hice las operaciones Puse 12 Menos 10.5 Entre 4 Vamos a ver 12 Menos 10.5 Me da 1.5 Entre 4 Me da este El 0.375 Entonces ahora Yo los voy a sumar O sea Multiplico esto Por raíz de 20 Y lo sumo Tengan en cuenta Que aquí es un número Negativo Entonces el resultado Me va a dar Un número más pequeño Me va a salir este Ahora ¿Cuál es la probabilidad De que el estadístico T Sea mayor A Menos 0.05 Recordemos que el estadístico T Tiene una media De 0 Por lo cual Es un valor Cercano a 0 Entonces la probabilidad Va a ser Un Cercano a 50 Y aquí está Esta es la probabilidad Del error tipo 2 Tenemos que ver Si concuerda ¿Cómo vamos a ver Si concuerda? Bueno La primera vez Que yo lo hice Me salió equivocado Me salió que Más o menos Algo así Que beta Es igual a 4 y algo O sea un 4% Algo así me salió Entonces En su momento No lo noté Ya cuando lo estaba Revisando Dije Eso está equivocado ¿Por qué me di cuenta Que estaba equivocado? Bueno No espero que se acuerden Porque ni yo me acordaba O sea es algo como que muy Que lo puse en el capítulo Pero uno lo puede ignorar Beta Error tipo 2 Y alfa son contrarios Recordemos eso No sé dónde viene Pero Aquí está Alfa y beta Estas son las probabilidades De equivocarme Y están relacionadas Negativamente ¿Qué quiere decir Negativamente? Que si una sube La otra baja O lo que podemos ver Si una es pequeña La otra debe ser grande Tenemos de aquí Alfa Igual a 5% ¿Sí? Entonces una beta Igual a 5% No tendrá tanto sentido Por lo cual Un beta Igual al O sea lo que me había salido Un beta Al 4% Ahí es donde dije No tiene sentido esto Algo hice mal Y ya lo chequé Entonces Un beta Al 50% Es un número grande Entonces En uno 50 Y en el otro 5 Digo Si están separados Esto si me da más sentido Entonces Así es más o menos Como uno se puede dar cuenta Si es que son contrares Bueno En este El álgebra Está un poco Confusa La verdad Pero no sé Si tengan dudas Con esto Alexis ¿Puedo usar tu micrófono? Creo que no lo he escuchado En toda la Mauricio ¿Pavolín? ¿Las dudas? No Hasta ahorita Todo bien No Creo que todo bien Todo bien Va Entonces continuamos Vamos con el 4 En el Bueno Todavía no acabo Ni el 3 Sigo en el C Ahora la potencia La potencia de alfa Yo les puse alfa Pero en sí Tenemos que sacar también Lo que es la potencia De 10.5 Perdón Teta suba O de la hipótesis alternativa Porque es el número Que me están dando O sea Es el único número Que me dan Que es menor a O sea Que está en la hipótesis alternativa O que está en la región de rechazo Por decir así Entonces La potencia de Teta A Suba Es la probabilidad De estar en la región de rechazo Cuando el verdadero valor de teta Es igual a Teta suba Esta es la región de rechazo Entonces nos pide Que la potencia De 10.5 Se iguale a 0.9 Entonces vamos a ver El mismo procedimiento O sea Es casi el mismo Que el del B Por eso es que la N La fui arrastrando tantito Para que vayan viendo aquí Más o menos el procedimiento Entonces Hacemos casi lo mismo Tenemos la región de rechazo Con un mu verdadero Bueno, perdón La región de no rechazo No, perdón Si es la región de rechazo Me equivoco otra vez La región de rechazo Con un Verdadero mu De 10.5 Entonces Son casi los mismos Pasos que antes O sea Sustituyo La T calculada Lo paso a la derecha Lo Se lo resto Se lo sumo Lo multiplico Y aquí está Nada más que ahorita Me quedó de momento así Volvemos a tener que El Menos T tablas Es igual a Menos 1.729 Ahora que ya viene Vean En ambos lados Le resté Mu sub A O el de la hipótesis alternativa Aquí Otro rositos ¿Cómo se ve? Pero bueno El chiste es que Ahora Tengo las dos N Raíz N Entre raíz N Me va a volver a dar uno O sea Lo mismo que antes Igual aquí está El punto 335 La diferencia es que ahora Voy a dejarlo así ¿Por qué? Porque quiero dejar la N Como está Entonces Tenemos 19 grados de libertad Con lo que Si yo me voy a las tablas De 19 grados de libertad Esto sucede Este Número No estoy seguro Si se puede obtener con tablas No estoy del todo seguro Yo no No supe Obtenerlo de aquí Porque en sí No Las probabilidades Son estas chiquititas De aquí Entonces Una probabilidad Se escuchó un cambio Bien fuerte No sé si lo hicieron Pero bueno Una probabilidad Del punto 90 Quiere decir Que alfa Es igual a Punto 1 Este es este Con 19 grados de libertad Uno punto Bueno sí Aquí está Uno punto 328 Es Más o menos este Nada más que redondeado Nada más que En este caso Sí se puede Pero digamos que me piden Del 95 Bueno también se podría Si me piden 95 Voy a usar Este de aquí Para lo que se corpiente al 1 Pero les digo Es un poco más confuso Entonces aquí Sí les recomiendo mucho Usar la aplicación Aquí yo sí la usé En sí nada más puse Estadístico T 19 grados de libertad Quiero que La probabilidad De que De la cola izquierda De hecho Este sí justo es aquí Supongamos que es una T Probabilidad de la cola izquierda Que pongo 0.9 En lo rojo Me sale esto de la izquierda Y el número que me sale Aquí en la X Es el que puse aquí Bueno entonces Este numerito Hace que yo tenga Un 0.9 De probabilidad Por lo que Si yo tengo que Esto de acá En azul Quiero que sea igual A 0.9 Entonces estos dos De azul son iguales Que es lo que expresé aquí Entonces Digo bueno ¿Qué hago? Entonces Aquí pues simplemente Puse bueno Despejé la N Este lo pasé sumando Aquí estamos Esta de acá De la derecha Se seleccionan los dos Pero el de la derecha Lo dividí entre El punto 365 Y lo Use al cuadrado Pues básicamente Lo único que hice Es que me salió Me salió que N es igual a 66.44 Pero tengo que redondearlo ¿A dónde? ¿A 67 o a 66? Aquí yo lo puse 67 Pero lo hice sin pensar Ahora que lo estoy viendo ¿Por qué? Si la N vale más ¿Qué le va a pasar A este número? A este rojo Cuando la N vale más Este rojo Va a ser más grande ¿Sí? Entonces Vamos con el Paint Voy a hacerlo un poco más Exagerado Para que se note bien Este es con el N Igual al 6.44 ¿Sí? Al este de acá Ahora cuando N es más grande Este rojo Se hace más grande También Porque esta suma Se hace más grande Por lo cual Al hacerse N Más grande Voy a tener Un 1 acá Entonces Mi probabilidad Crece Entonces Ahí sí Busco Bueno Lo correcto Es redondear N hacia arriba Ya que Digo Entre más probabilidad Mejor Lo hice sin pensar En su momento Pero Si digamos Que me pide otra cosa Y digo Aquí yo crece N Pero yo quiero Que crezca Por cierta razón Quiero que la probabilidad Sea más chica Digamos O el estadístico Está para el otro lado Ahí ya digo No Lo redondeo A 66 En sí Esto Si lo ponen 66 67 Va a variar O sea Si no saben Cual usar Mi recomendación Es que siempre Lo redonden Para arriba Aunque puede Depender En algunos casos No se me ocurre Uno ahorita Si podría ser 66 Pero en caso De que tengan Prisa O no se acuerden Redondenlo Siempre para arriba Casi siempre Va a ser Lo correcto Pero bueno ¿Dudas con esto? Ya son las 2 y media No cumplítenla ¿Dudas de momento? Obviamente Quieren ir a comer Dentro de lo que Mis capacidades Entienden No Bueno Quiero Completar un poquito Ya acabo El app Este El 4 Si es más rápido En sí Tenemos N ensayos Entonces Es una distribución Bernoulli Ojo Bernoulli Y se usarán 20 Aquí Son una serie De ensayos Bernoulli Por lo cual Lo convierten En una distribución Binomial Una distribución Binomial Por definición Es Más de 2 Ensayos Bernoulli Básicamente Es una serie De ensayos Bernoulli El ensayo Bernoulli Es O KEP O KQ Y ya Solo es una vez Pero si yo lo hago Varios veces Ya es Binomial Bueno Y se va a usar Esta hipótesis Númula Y esta hipótesis Alternativa Y bueno La hipótesis Númula Será rechazada Si el número De éxitos Es menor o igual a 5 O que ya me están dando Mi origen de rechazo Ahora Proporciona el nivel De significancia ¿Qué es el nivel De significancia? Alfa El error tipo 1 Y la potencia De esta prueba Entonces Básicamente Aquí yo puse A Pero sería Teta sub 1 Dado esto Pero les digo En el libro Lo maneja como A Y el doctor Lo maneja como 1 La hipótesis Alternativa Es lo mismo Tenemos la distribución Binomial Que les recuerdo Que estas son Combinaciones Y Pues básicamente Tenemos aquí No usaremos Estadístico De prueba Porque En si estamos En una En Se me fue el nombre En distribuciones De probabilidad Discretas Discretas Es la palabra Entonces No usaremos Estadístico Entonces Nos piden El nivel De significancia O lo que es Igual El valor De alfa Probabilidad Del error Tipo 1 El error Tipo 1 Es yo rechazar Hipótesis nula Cuando hipótesis nula Es verdadera Entonces Estoy en la región De rechazo Dado que El verdadero valor De p Es igual A 1 1 2 ¿Por qué El valor De p? Bueno Aquí yo tengo q Pero recuerden Que q Es igual A 1 Menos P Entonces Solo tengo Un valor Una variable Y aquí Ya me están diciendo Que la variable Es theta Entonces La hipótesis nula Yo estoy suponiendo Que theta Es igual A 1 1 Entonces Por eso Lo hago aquí Ahora ¿Cuál es la probabilidad De estar en la región De rechazo? Dado que Ep es igual A 1 Entre 2 Recordemos Que este Este de aquí Que voy a poner En amarillo En azul Mejor Me dice ¿Cuál es la probabilidad De tener Y éxitos? O sea Y es el número De éxitos Con N intentos Y bueno Entonces Yo voy a tener Una sumatoria Desde El 0 Hasta el 5 O sea Voy a hacer 6 pruebas Una donde tenga Cero éxitos Donde tenga 1 Donde tenga 2 Donde tenga 3 Donde tenga 4 Y donde tenga 5 Todo la región De rechazos Entonces El número Son 20 O sea El número De muestras El número De intentos Por decir así Y la i Es la que Voy a ir cambiando La i es y Vean Aquí tengo Y Abajo Aquí tengo Y Tengo elevado A la y Elevado A la i 20 Menos Y 20 Menos Y 20 N Menos Y Entonces Simplemente hago El cálculo O sea Lo puedo despejar Así Porque tenemos La misma base Y me Da esto Entonces Alfa Es igual A 0 207 O Alfa Es igual Al 2% Por decir así Para la potencia La potencia Recordemos que Es rechazar Hipótesis Nola Cuando La hipótesis La hipótesis Cuando lo que está En la potencia Es verdadero Entonces Es rechazar H0 Cuando P es igual A un quinto O sea Estar En la Región De rechazo Cuando P es igual A un quinto Y hacemos Lo mismo Que antes Nada más Que ahora Tenemos Un quinto Y por ende Q va a ser Cuatro quintos Y al hacer Esta prueba Me sale Esto Entonces La potencia Es igual A un 80% Si Que Si lo podemos Ver Estamos diciendo Que Dado que La hipótesis Nola Es falsa ¿Cuál es la Probabilidad De yo Estar En O sea De yo Rechazarla Si Entonces Esa es la Probabilidad Bueno Ya es falsa ¿Cuál es la Probabilidad De rechazarla Es tanto Es 1 Menos 0 0 42 Y en este Caso Beta Es 0 0 0.2 O un 20% Que sigue siendo Más grande Más grande Que alfa Entonces Todavía sigue Dando el Sentido Tenemos que Alfa Es un 2% Y beta Que beta Es 1 Menos La potencia Es igual A casi Un 20% Es 19 Punto y algo Pero vamos a Redonderlo a 20 Entonces Sigue Sigue dando El Sentido Están Grandes Uno puede Decir No hay mucha Diferencia Entre 20 Y 2 Pero como Estamos hablando De probabilidades Si es mucha La diferencia Es como si Te digo Hay una probabilidad De ganarte 10 millones De pesos Entonces En una Tienes un 2% De ganar Y en otra Tienes un 20% De ganar Obviamente El valor Del El boleto Del 20% Va a ser Mucho más caro Porque es la probabilidad De un quinto De ganar 10 millones Así que Si Si son Cuando nos hablamos De probabilidades Si son diferentes Pero ¿Alguien más Tiene alguna duda? Si no ya Para acabar el lab Ahorita Se los mando Corregido Ya este El 4 Ya lo vi un poquito Más rápido Que nos vayamos a comer Pero Si Si no tienen Más dudas Pueden retirarse Gracias Perales Gracias Gracias Antes les subo Esto Y La corrección Del capítulo 10 Que Tal como lo mencionó Paulina Tiene un error Y bastante grave Oye Perales Yo nada más Tenía otra duda Si Dime La pregunta 3 O sea A que se refiere Con distribución normal Porque O sea Yo vi que decía Pues tamaño 20 Y la iba a ser Con la de T Lo vi que Hice distribución normal Y me comuní No Es que o sea O no No O sea Si Bueno Si La N Normalmente Es una normal Es una campana Pero de toda la muestra Nada más tenemos 20 Si Pero en si Las X Se siguen comportando Como una normal Pero Es que en si Digamos que la T Es como una normal Pero un poquito Más aplastadita O sea Cambia muy poquito Pero son casi iguales El chiste es que Tengo una población De 10 mil personas Entonces Todos ellos se comportan Normalmente Entre comillas Pero yo no voy a preguntar A las 10 mil Solo voy a agarrar 20 Entonces decir Bueno Estas tienen una Distribución normal Tal cosa Que va a suceder Pero Es que Este si está un poquito Confuso en su momento Pero en si Esto te sirve Mucho más Adelante O sea En hasta eco 2 Aquí Nada más es para Que sepas Que distribución En este caso No se ocupa tanto Pero digamos que Quieres sacar una Función de máxima Verosimilitud Entonces Al ser una normal Tienes que usar La distribución normal La que se eleva A la E Se divide entre Pi Entre raíz de pi Y muchas cosas más Y la multiplicatoria Va a ser hasta 20 Porque el tamaño De la muestra Es 20 No sé si más o menos Me expliqué Sí Ya ya Y Bueno Otra duda Es también yo O sea También no No supe muy bien Porque vi que estaba ahí La varianza de Poblacional Y la muestral Entonces No supe bien Cual usar Y Bueno Creo que tampoco tú A ver si no Lo explicaste Tampoco supe bien Pero En la parte A Tanto O sea Según lo que recuerdo Tanto si usas La muestral Como la poblacional Te sale El El mismo No los mismos valores Pero sí La misma conclusión Y en Este no me acuerdo Si cambiaba El B Es que no No recuerdo muy bien Es que en sí Si yo uso ya la S ¿Qué diferencia tiene De una Z Entonces fue por eso Mi Como que mi duda Entonces Yo le seguí con la Con la S En vez de la La otra Pero ahí sí ya no Ahí sí no sabría decirte Cómo O sea Si tú lo pusiste Con la Otra No te lo voy a poner mal Ok ok Bueno pues eso ya Era todo Gracias Perales Sí mucho éxito Oye yo también Tenía una duda Relacionada con lo que decía De que este Marcelo Porque Haz de cuenta Que en el problema 3 Yo Empecé haciendo O sea Lo empecé a O sea Usé el estadístico T Sí Pero haz de cuenta Que después en clase El profesor nos puso Como 2 o 3 ejercicios Donde la muestra Era pequeña Pero usaba Z Porque decía Que sigma cuadrada Era conocida Y comentaba Que aunque La muestra fuera pequeña Si teníamos De que pues La población O algo así Pues usábamos Z Entonces como que Me confundí ahí Porque Si hay dudas Entre lo que digo yo Y lo que dice el doctor El doctor está bien Es que lo digo Porque usé Z Y te lo juro Que me salen valores Muy extraños O sea O sea Muy diferentes A ti en el problema 3 Más que nada Es que sí Si sale Porque por ejemplo Aquí es 4 Entonces tendrías 2 Y yo tengo 4 En si te debería salir Como que No sé El doble O la mitad De los datos Que yo tengo Uno de los dos Lo otro Me quedé pensando Porque Este Bueno Lo que entendí En el problema En el inciso B Pues a mí me sale 10.5 En vez de 4 Entre 2 Por Por raíz de 20 Bueno Es que si cambia Aquí saldría Uy ¿Por qué sale tanto? Ah Porque estoy muy picando Por raíz de 20 Aquí saldría 3.3540 Entonces Esto menos 1.729 Sale 1.62 Entonces vamos a ver T Creo que sí Podría salir diferente Es que bueno Yo me salió mal Porque aparte usé Otro método Pero en las dos Seguía usando S Es Nada más que Bueno A ver si uso la T Con 19 grados De libertad Y 1.6251 Sale ¿Cuál es la probabilidad De que T Sea mayor que todo esto? Sí Sale Sale un beta pequeño Pero como dices Que el profesor Usó Z Eso podría cambiar Es normal Media 1 Y es 1.62 51 Es mayor que No Si sale entonces Es parecida Según yo Deberían ser contrarias Porque como que No da mucha lógica Que Que una O sea que la probabilidad De rechazar Cuando es verdadero Sea muy parecida A la probabilidad De no rechazar Cuando es falso O sea como que Son contrarias Entonces por eso Es como que A mí Creo que así lo aprendí Yo no me daba mucho sentido Pero Déjamelo checo Porque si sale pequeño Con esto Tanto con Z Como con T Porfa Que checarlo Porque yo también Que como que Con mucha duda Porque pues El profesor comentaba eso Y luego yo No sé O sea como que dije Que si estará bien Con este ejercicio No sé No igual lo te digo O sea Si lo pusiste así como Te lo dijo el doctor O sea está bien Te digo Yo me puedo equivocar No sé mucho De la materia todavía Bueno pues Eso sería todo Gracias Mucho éxito